¡Mapi! ¿Qué? ¡Buenos días! ¡Dios! ¡Ahí estás en mi vlog! ¡Ahí estamos! ¡Ven! ¡Se desapareció! ¡Ven acá! Esta dominicana es la dominicana que alguien tiene. La dominicana con la dominicana. Dominicana. A ver, ¿cuáles son los nombres? Jamie. Jamie. Ángela. Ángela. Y Lucy. Y Lucy. ¡Saluden, chicas! ¡Ay! ¡Ay! Mira, saluden porque si no me voy al Burger King. ¡Bueno, no! ¡Ah! ¡Chao, chicas! ¡Buen día! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao, dominicana! ¡Chao, ángela! Esa señora yo la veo todos los días cuando vengo aquí a buscar café. Y ahora me dicen, ¿y por qué tú a nosotras no nos sacas en el... No dijo el blog, dijo en el programa ese que tienes tú en el internet. O sea, tengo un programa en el internet. Y aquí están. Aquí están, chicas. Las quiero mucho. Gracias. De verdad que sí. Dan un cariño increíble esas chicas acá todas las mañanas. La verdad que alegran, alegran el día. Y qué buen comienzo que hablar con ellas. Ahí está. Esa dominicana fue la que pidió que la grabaran y después se escondió. Pero ahí salió, ahí salió. Ángela, Lucy y Jamie. Besos. Pssst. Ay, qué susto. Ay, Dios mío. ¿Y por qué tú me hagas un susto? Vas ahí y vimándome. Ay, mi madre. Qué rico huele acá adentro. Ay. No, le creció la cabeza. Qué divino va, de verdad. Y qué bello es ese bolso, mochila llevada de... Ay, qué es la manera en que la llevas. Y esos pelos, Boris. Estos pelos son una nueva tendencia. ¿Lo está dejando así? Sí. Es en homenaje a Luis Fernández que está haciendo una serie que se llama Sexo Sentido. No. Es como pasa el tiempo. Estamos ahora de camino a un evento. Hey, hey. Un evento desde el mundo muy importante tiene que ver con una campaña. mami, ¿tienes moco? si, conchale ellos saben que estoy enfermo ya les dije una maquina de moco buenas, buenas, bienvenido gracias ¿qué tal, mamá? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? gracias gracias chicos gracias hermano el poder en ti yo hago un vlog diario ustedes no saben nada ustedes callen noticias, deportes ¿en serio? hay otra vida está buenísimo mira que cámara tremenda cámara que tiene me encanta oye y el hashtag yarel, juar, vanel, aso con tu cámara, jorge ¿viste? pequeña pero poderosa no, es el tamaño no, es como la utilices claro, yo la sé utilizar muy bien mira es una campaña maravillosa que tenemos en Telemundo que se llama el poder en ti y es una iniciativa para empoderar a nuestra comunidad en salud, educación y las grandes y se llama el poder en ti el poder en ti que pasa mami no puedes caminar con los tacones no wow, look at that how beautiful that looks oh wow but this is like a full-fledged event Vanessa will take you guys wow, look at that nice El mundo donde ser invencible, poderoso, sobrehumano es lo que la mayoría piensa que se requiere para alcanzar las metas y así lograr un mejor futuro para ti y lo tuyo La realidad es que no necesitas ningún poder especial para triunfar Lo único que necesitas es tu propio esfuerzo, tu voluntad Saliendo ya Hemos estado aquí como 5 horas Pero ya estamos saliendo Hola Llegó Daddy Hola Hola Llegó Daddy Este es El poder está en mí Y en él Y en ti Chau 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 Gracias por ver el video.